Bueno, en esta muestra realmente vas a ver lo que las manos pueden plasmar, digamos. Es el lenguaje de las manos. Para festejar el cumpleaños buscamos también hacerlo de otra manera. Y bueno, invitamos justamente a artesanos, artistas plásticos, que transitaron en distintos periodos dentro de la institución. Y anoche estuvo colmada esta sala. Y fue realmente maravilloso poder haber contado con tanta gente. ¿Y qué podemos ver en la muestra? Bueno, podemos ver cuadros de docentes, como el que ves ahí. Un cuadro de una ex-docente. Vas a ver también lo del señor Remigio, que es el abuelo de un alumno. Después lo de Patricia Junco, que es una ex-docente también que pasó reemplazante por esta institución. Lo del señor Peralta, que tenemos la parte de cristal, que es un orgullo para nosotros en San Carlino. Y que la gente te reconozca justamente por el cristal. Por una pieza tan delicada, tan fina. Tenemos cuadros de María Raquel Invincare, que también es una de las mamás que estuvo trabajando, y ayudando y abocada también dentro de la institución. De la señora Herba, María Rosa. Mari Herba también. También se dedican a pintar, al óleo. Y hay de todo. La verdad es serigrafía, el señor Villalba. Hay de todo. Bien. De alguna manera se pretende traer a las aulas, a los vecinos, a la gente que tuvo en algún momento alguna vinculación con la escuela, ¿no? Claro, sí. Se trajo justamente a abrir este espacio a la comunidad, pero fundamentalmente a gente que tuvieron que ver con la escuela. Entonces también ellos que vengan a festejar con nosotros el centenario de la escuela. Así que bueno, a las 20 horas, 20 y 30, estuvimos también recibiendo la visita de autoridades. Estuvieron recorriendo. Se abrió la muestra de artistas plásticos. Y posteriormente, realmente vivimos una noche sensacional con la teleconferencia. Exacto. Nancy, ¿cuánto tiempo va a estar abierta esta muestra? ¿Las personas la van a poder visitar en algunos de estos días? Sí, sí, sí. Fundamentalmente ojalá que la gente se siga acercando, como lo hizo esta mañana, mientras venían a comprar las tarjetas. Se han acercado, va a estar abierta hasta el domingo inclusive. Va a ser uno de los espacios que se va a abrir para que la gente pueda visitar y pueda también recordar y ver otras cosas. Revivir, revivir. Sí, va a estar hasta el domingo. Va a estar abierta hasta el domingo. Y bueno, les invitamos a todos. ¡Adiós!